Productores nacionales se preparan para enfrentar el ingreso del verano próximo. Los meses claves son agosto, septiembre y octubre en los que se preparan para que la época de verano de febrero, marzo y abril puedan asegurar la comida para el ganado. Viene también el programa de ganadería, donde en este periodo, ya de agosto, septiembre, octubre, tenemos una orientación fuerte para acompañar a los productores en prepararse para tener la alimentación del ganado asegurada para los meses del verano. Y ahí es donde entran los pastos, principalmente pastos de corte, pero también pastos de pastoreo. En pastos de corte hemos estado impulsando, reproduciendo variedades mejoradas. Tenemos bancos de germoplasma de pastos de muy buena calidad, que los hemos venido ya incrementando. En los centros de desarrollo tecnológico que tenemos, por ejemplo, allá en Carlos Fonseca, que está en Uimuy, tenemos producción, incremento de semillas de pastos mejorados, incremento de semillas de pastos de corte. Lo mismo en todos los centros y fincas, porque también tenemos fincas de productores, incrementando para que tengan la semilla para hacer la siembra en estos meses de agosto, septiembre, octubre, para que en la época ya de febrero, marzo, abril, ya esté la comida asegurada. Los pastos de corte, por ejemplo, que uno siembra el pasto de corte y ese no es un producto anual, sino que lo siembra y ya pasa, uno lo está cortando y el rebrota, está cortando, entonces hay que saberlo manejarse. De todo eso se trata también de saber cómo se maneja un pasto de corte, qué prácticas hay que utilizar, y para cada zona, pues cuál es la mejor especie, la mejor variedad que se utiliza. Miguel Obando, co-director del INTA, dijo que también en esta temporada lluviosa están acompañando a los productores con técnicas para no perder la cosecha. Por eso el ciclo de postrera es muy interesante. Y ahí vemos que cuando tenemos un invierno bastante lluvioso, como el de ahora, ¿verdad? Entonces, el acompañamiento nuestro, el trabajo que realizamos con los productores ya cuando viene la cosecha es estar promoviendo, estar acordando con los productores cuáles son las técnicas que hay que utilizar, ¿verdad? Como decir, aquí hay una técnica que está muy bien, muy generalizada, que la aplican bastante, que es la cobertura con plástico, plástico negro, ¿verdad? Que se recoge, se arranca, se pone en rodeo, se utiliza carpa para la época que es el momento que viene la lluvia, se quita y así se logra que no se nos vaya a arruinar la cosecha por exceso de humedad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.